hola a todos aquí dieron estamos en sin city y dónde lo dejamos estuvimos construyendo que si os acordáis tenemos un poquito de déficit porque construimos la escuela primaria y la escuela superior así que bueno veamos qué podemos hacer podemos construir un poquito más de viviendas qué os parece por aquí densidad baja de coña no vamos a ver así que tenemos mucha demanda de vivienda y aquí voy a tener un problema porque esta casa no tiene acceso a carretera de modo que lo que voy a hacer es recalificarlo voy a eliminar estos tres y reconstruir hacia acá ahí perfecto bien 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 ahora sólo queda esperar a que empiecen a construir ahí ya están viniendo vamos a ver el índice tenemos necesitamos más industria agrícola pero esto siempre nos van a pedir vamos a mirar la delincuencia ha subido mucho claro ha subido la población vamos a mirar por la zona delincuencia a ver la escuela sobre todo es curioso aquí un momentito vamos a pausar esto voy a arreglar esto de aquí y aquí voy a construir un parque en vez de la zona verde jardín comunitario para que verde pequeño una zona de juegos esta es de uno quiero algo más grande este por ejemplo hay vale listo guerra de tartas no es que sea muy perjudicial bueno sabéis lo que quiero decir es que son pequeños crímenes prostitución callejera vamos a ver esta no creo que construyan aquí mucho aquí voy a poner un kiosquito chico vaya hombre antes lo digo voy a seguir reconvirtiendo estas zonas para que permitan mayor número de habitantes bueno poquito a poco va creciendo nuestra ciudad ya tenemos 5000 habitantes nada más nada menos el índice de alcaldía el índice de alcaldía está un poquito alto no llega arriba del todo pero más de medio como tardan en crecer Aquí sí voy a poner un kiosco Vale Pero es que me cuesta mucho al mes Ya lo pondré Crea ciudades vecinas Sí, ya lo sé Oh, mira Una estatua Pues masculina, vale ¿Dónde la puedo colocar? Para hacer el paripé Como buen político que soy Difícil decisión ¿Dónde coño coloco la...? Pues aquí, vale Sí, amadme Amadme todos Pueblo me ama Oh, sí Son todos locos Una cagada de paloma No Aquí voy a poner un parquecito Vale Jardín floral, mira Como sale Además que pega con la estatua ahí Y la educación no sube ni a tiros Y la verdad es que no lo entiendo Aquí vamos a subir un poquito más Es que ahora mismo No necesito Tanta agua Que agua tiene Lo que no... Hay es electricidad Por lo que parece ser Pues nada Vamos a hacer Más tuberías Es que tengo poco suministro Necesito más Energía Energía nuclear Vale Vale Bien Ya vamos subiendo Y esta gente Necesita aquí Más agua Pues Vamos a ponerle más agua Con esto creo que bastará ¿No? Pero no entiendo Por qué En esa zona No hay agua Y en esta Si hay agua de sobra Cuando aquí el consumo es mayor Y tengo una huelga ¿Qué está pasando? ¿Es por la educación? Ah no Es en el En el consultorio médico Vamos a ver Claro Que están desbordados Y ahora sí Vamos a hacer una cosa Vamos a eliminar esto Y vamos a construir Otro más grande Y así Y así matamos Dos pájaros De un tiro Este Para este necesitamos Un tamaño mayor Pero bueno Hostias Una manzana entera Bueno Y something Tiene la manzana Para el suelo Ok Echemos un ojo A ver Joder Me ha subido un montón El gasto Bajemos la capacidad A mil Ay Ay Oh Está subiendo la educación que guapo, nunca había visto este tipo de edificios vamos a ver educación, delincuencia la biblioteca, fabulosa que chula, la residencia esta madre mía, el ruido que hace el puto helicóptero necesitamos más trabajo pero aquí necesitamos agua también ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a ver pero si vamos a ver, hijo de dios si yo te pongo aquí una bomba de agua es para que el agua fluya no para que se quede ahí estancada ahora, ¿veis? a lo mejor es porque se va a otras ciudades, ¿no? vamos a ver por supuesto necesitamos crear empleo ya voy a crear un polígono de densidad media o alto alta densidad y densidad media aquí y aquí me sigue diciendo que le falta agua ¿por qué? ¿se hay de sobra? ahí ahí ahora ya está empezando a construir la putada aquí es que solo me construyen empresas que contaminan esto más adelante le subiré los impuestos para que no construyan este tipo de empresa y venga empresas de alta tecnología que no contaminan tanto y producen mayor beneficio bien trabajos hay ahora a esto empezarán a construir vamos a traer a más gente por aquí por ejemplo vamos a ver qué más cuál nos conviene más pues mira esta está bien quizás debería continuar la la avenida uy esto no avenida yepa qué ha pasado ¿la iglesia? voy a ponerla aquí y vamos a unir la línea de electricidad que no sé por qué se le ha ido la olla vale bueno vamos a ir dejándolo por aquí y ay qué pasa aquí tenemos problemas con el agua hay poco suministro vamos a poner aquí dos más y ale suministro restablecido vamos a ponerlo Bueno, esto tardará un ratillo Porque siempre tarda un poco Pero vamos a ir dejándolo aquí, ¿vale? En el próximo episodio intentaremos arreglar Lo del empleo Y el tema del agua Porque espero que se arregle Porque al menos he construido dos torres Y se ha restituido el suministro Pero bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Y más para el próximo episodio Así que el live favorito, si os ha gustado Y hasta la próxima